Giovanni Medina ya no responde a ataques de Ninel Condé, pues asegura ella misma se está hundiendo. Y es que la expareja de la cantante y actriz Ninel Condé, Giovanni Medina, por el momento ha preferido abstenerse de comentar algo acerca del supuesto complot que Ninel aseguró que él tenía, junto con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, para perjudicar al actual novio de Ninel, Larry Ramos. Y es que recordemos que en reciente entrevista a Ninel acusó a su expareja de armar un complot con Frida Sofía para desacreditar a su actual novio, ya que como Frida Sofía aseguró que conocía a Larry y fue su novio, había resultado ser un estafador. Sin embargo, Frida Sofía se desmarcó del supuesto complot y aseguró que ni siquiera conoce a Medina, dedicándole un duro mensaje a Ninel en las redes sociales, en donde lo menos que le dijo fue recomendarle ir a un psiquiatra. Por su parte, Giovanni hizo una publicación al respecto, pero dice que evitará hablar de Larry Ramos, al menos por estos momentos. Asegurando, agradezco mucho el interés de la prensa para que fije una postura ante los muy delicados acontecimientos recientes, sin embargo no voy a hacer leña del árbol caído. Las cosas están muy claras y mi único interés es, como siempre, el bienestar de mi amado hijo. Y es que recordemos que la batalla legal por la custodia del pequeño Emanuel de 5 años continúa entre Ninel y Medina, y hasta el momento ha sido la artista quien ha recibido la negativa por parte de los jueces, para que pueda compartir la custodia con Giovanni Medina. Gracias. Gracias. Gracias.